Me calaste hondo y ahora me dueles Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va y no vuelve a pasar Y decían qué bonito era vernos pasear Queriendonos infinito Pensaban siempre será igual Cómo lo permitimos Qué es lo que hicimos tan mal Fue este orgullo desgraciado Que lo supimos tragar Y engáñame un poco al menos Y que me quieres aún más Que durante todo este tiempo Lo has pasado fatal Que ninguno de esos idiotas Te supieron hacer reír Y que lo único que te importa Es este pobre infeliz Me calaste hondo Y ahora me dueles Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va Y no vuelve a pasar Y el día que yo me Me muera Y moriré mucho antes que tú Solo quiero que una pena Se llore frente a mi ataúd Esta herida en mi alma No llegó a cicatrizar Y estará desesperada Hasta que te vea llegar Me calaste hondo Y ahora me dueles Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va Y no vuelve a pasar Un momento se va Y no vuelve a pasar Un momento se va Y no vuelve a pasar Un momento se va Y no vuelve a pasar Hombre, es difícil encontrar al final Mas cuando quieras ser tu agua Vas a beber a otro río, a otra playa Y aunque el agua te va, seas al lado Te empecinas con la idea de ver Mas no vienes, que a tu lado Una vertiente se está convirtiendo en barro Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces, pero en libertad Ay, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuando te atendí, yo te esperaba Santiago en la guitarra Cuando quieras ser tu estrella Hay una luna que es lo mejor que es mi papá Y aunque sé que no soy la más bella Este amor por ti hasta amada Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces, pero en libertad Ay, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar ¡Muchas gracias! No encuentro sentido amor Que me alejes más de ti Que me alejes más de ti Yo sé que me extrañas Y que te hace falta mi calor Te hace falta mi calor ¡Muchas gracias! No encuentro sentido amor Que me alejes más de ti Yo sé que me amas Y que te hace falta mi amor 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 Ya no hay tanto que venga, o no, sin que a mí. Nuestro sentido amor, que me alejes más de ti Sé que me echas de menos y que te hace falta a mí El calor, ya hace falta a mi calor Y ya me llamo que me vuelve a vivir Y ya me llamo que en el agua se camina Y ya me llamo que en la tierra hundred oors Y ya me llamo que en el agua y ya me llamo Y ya me llamo que en el agua Y ya me llamo, que se te hace falta a mi calor Y ya me llamo, que sí he llamo que en la tierra Y junto al río, en fiar y llorar, al mar se llenan mis penas. Y junto al río, en fiar y llorar, al mar se llenan mis penas. Y junto al río, en fiar y llorar, al mar se llenan mis penas. He estado recordando los momentos que te di, cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí. Sentada en el suelo, pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio. Hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio. Fueron tan bellos encuentros, amarnos sin miedo. Eres tú la noche y yo tu sueño, tú mi cuentacuentos. Te olvidaré, te lo juro, lo siento. Tu amor me hace daño y esto no puedes ya arreglarlo. Pero amor como el mío no hallarás por ahí. Porque este amor apuesta hasta por mí. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio. Hacer mi mente razonar. Déjeme llorar, que para esto no hay remedio. Déjeme llorar, déjeme llorar. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio. Hacer mi mente razonar. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagador, este fuego que arde adentro. ¡Aleluia! 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 Después se pierde en una noche, y aunque la noche es muy bella, vengo apriendo la noche que se volve con ella. ¡Aleluia! 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias 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 Buenísimo Gracias 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 Mientes cuando dices que me tiro al suelo cuando tú lo pides tronando los dedos es que tú te sientes de madera o hielo y tarde o temprano me dirás te quiero y es que tú te quiero y es que tú te sientes y es que tú te sientes tocada por Dios dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor estás como quieres de pieza a cabeza y no sé mi Dios la naturaleza con tanta belleza que en ti reunió a mí a mí no me importa si vuelas o no pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración y hasta es que te pelas porque te di un beso no digas que no no digas que no oh No digas que no Buenas noches No digas que no 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 digas que no 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 digas que no 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 no Gracias. 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 Oh, cada vez que yo te veo y que te pienso, siento que florezco en el estar tan lejos. No es fácil que no estés aquí y aún así puedes hacer lo que quieras de mí. Yo siento que tú me querías como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir. Arruyame, abócame, apláctame, desármame, cómeme, fúmame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo, amor inquieto, amor completo. Gracias. 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 Demos explicaciones y necesitamos ayuda. Mucha ayuda. Vamos a seguir apoyando y este solamente, este concierto es una pausa para relajarnos un ratito, agarrar pila y seguir luchando por el México que necesitamos y merecemos. Gracias. 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 Gracias.